El concurso Música Más Málaga, promovido por la Diputación Provincial y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Estepona, celebra este sábado su última semifinal en la localidad. El certamen, cuyo objetivo es la promoción de los jóvenes talentos musicales de la provincia, reúne en este concierto a las bandas Glacial, Haven y Vancourt, una de las cuales pasará a la gran final. Como artista invitado, el grupo malagueño Dry Martina cerrará el concierto con su estilo vintage, influenciado por el rock, el blues, el mambo y el jazz, que rememora a las fiestas de los clubes de antaño. El concierto contará con entrada gratuita y será a las 10 y media de la noche de este sábado en la sala King Creol, de la calle Caridad. El propietario del local agradeció la firme apuesta de Música Más Málaga por la cultura musical. Y también agradecer a la Diputación de Málaga por hacer este tipo de eventos y concursos, que sí, que ayudan mucho a sacar a las bandas jóvenes fuera de los locales de ensayo y poder así interpretar sus creaciones e inquietudes musicales en directo. Estepona vuelve a albergar una semifinal de este concurso, que el pasado año contó con María Villalón como artista invitada. Además de apoyar a los jóvenes talentos, el concierto supone una alternativa de ocio más para la ciudad. Es un concurso que se llama Música Más Málaga, donde el año pasado Estepona también tuvo una implicación fuerte, ya que tuvimos una de las semifinales. Y este año hemos vuelto a repetir una de las semifinales de este concurso. La gran final será el 30 de octubre en el espacio La Caja Blanca de Málaga Capital, aunque la cita más inmediata será en Estepona este sábado a las 10 y media de la noche, en la sala King Creol de la calle Caridad.